Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Natividad. Estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Hoy estamos sus servidoras. Sore Ana Zulayol Artebaez. Y Sore Eva Cuberos. Dios les bendiga. Disculpamos a nuestro hermano, amigo César. Frater César, que hoy no nos pudo acompañar, pero ya pronto vendrá con todos ustedes. También para estar con nosotros en esta hora con el programa Con los Ojos de María. Bendecida tarde a todos ustedes. Dios les bendiga por estar con nosotros. Como todos los viernes estamos aquí para darles pequeñas enseñanzas. Bueno, y aprender nosotros también junto con ustedes porque nosotros no lo sabemos todo. El caminar con Jesús y el aprender las cosas de Jesús es así como paso a paso, lentamente, porque todo no lo podemos aprender. Todo es un misterio que poco a poco el Señor nos lo va revelando. En la medida en que nosotros abramos nuestro corazón tenemos unas ideas hoy, unas pequeñas ideas para la práctica de las tres Ave Marías. Sí, como les veníamos diciendo la semana pasada, verdad, el objetivo de nuestro programa es incentivarle y decirles que lo importante y la bendición que trae el Santo Rosario, hacerlo en nuestros hogares. Si no lo puede hacer sola, si no lo quiere hacer sola, busque un hermano, una hermana, un vecino, un primo, una prima y hacen el Santo Rosario. Es importante tener esta práctica, esta devoción en nuestros hogares y no saben, hermanos, cuánta bendición trae, cuántas bendiciones y gracias traen para nuestras vidas. Entonces, estas prácticas tan santas, diría yo, tan santas, porque en la medida en que nos unimos a la Santísima Virgen María, ella nos une a su Hijo a través del rezo del Santo Rosario. Y la práctica muy, muy antigua, digo yo, sí, de hace mucho tiempo, que es hacer las tres Ave Marías, sí, por X o Y, no podemos, se nos fue el tiempo, estuvimos muy ocupados durante el día y no podimos hacer el Santo Rosario, tenemos la práctica de las tres Ave Marías, sí. Bien, no se les olvide, no se les olvide que al final de este programa saludamos y felicitamos con el Happy Birthday a todos los cumpleañeros, a quienes han cumplido años en este mes de abril. Hoy tenemos una cumpleañera muy especial aquí en nuestra emisora, nuestra servidora, Raquelita, cariñosamente muñeca. Raquelita, la muñeca Raquel, sí, Ramírez, nos dijo que era su apellido, sí, sí, Raquel Ramírez, Dios le bendiga. Bueno, así como le vamos a cantar a Raquel Ramírez, también queremos cantarle a ustedes que están en sintonía, si cumpleaños nos pueden enviar el nombre del cumpleañero de donde sintoniza al 0414 97 98 951. 0 0414 97 98 951, un mensaje de texto, un mensajito puede ser mensaje normal o por WhatsApp, tenemos WhatsApp, sí, bien, Dios les bendiga. Sí, al final, al final del programa le estaremos cantando y regalando estas tres Avemarías que les regalamos a todos los cumpleañeros y a usted, papá, mamá, joven, niño, quien nos escucha en este programa con los ojos de María. Bien, vamos a un segmento musical y ya regresamos con esta práctica de devoción de las tres Avemarías. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Continuamos con su programa con los ojos de María. Aquí agradeciendo al Señor hoy por los 49 años de vida sacerdotal de Monseñor Mario Moronta. Dios le bendiga al Santo Sacerdote que tenemos en el Estado Táchira, Monseñor Mario Moronta, quien dirige toda esa feligresía de los católicos del Estado Táchira y los sacerdotes, todo el ministerio sacerdotal. Dios le bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración, un Avemaría, por este Santo que nos dirige, que nos guía, que el Señor, el Espíritu Santo, le siga dando esa sabiduría, le siga dando salud, salud para seguir adelante. Entonces decimos para Él, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bien, continuamos aquí con este tema muy especial, ¿verdad?, que queremos darles a ustedes estas prácticas como es la práctica de las tres Avemarías. Como les he dicho anteriormente, cuando por X o Y se nos pasa el tiempo y no podemos, el tiempo se nos vaya, estamos en los que nos caemos en la cama de sueño, no dejemos de hacer tres Avemarías, bien hechecitas. Y esa viene siendo siempre como un gancho, yo digo como un gancho para que la Santísima Virgen María nos enamore, nos lleve a su Hijo amado, y Él nos abra el entendimiento de hacer el Rosario. Ya no vamos a hacer tres Avemarías, sino que haremos después un misterio, una decenita, y así sucesivamente vamos aumentando los misterios hasta que hagamos los cinco misterios del Rosario. Y nos enamoramos, porque así, así yo empecé. Claro, así empezamos todos. Así empecé, haciendo tres Avemarías. Me acuerdo tanto que yo decía, ay Dios mío, pero yo no me sé los misterios. Después yo decía, ay no, 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 yo tengo que aprenderme los misterios. Y así fue aprendiéndome, hice un día el primer misterio de ese día con una decenita, y así sucesivamente. Y cuando me vi, es que ya uno está acostumbrado a hacer el Rosario, y no se puede acostar sin hacer el Santo Rosario. Así es. Le quita a uno todo sueño. Pero por X o Y tenemos esas tres Avemarías. Que el Señor, que la Santísima Virgen María, también sé que ella nos las va a garantizar como si fuera el Santo Rosario. Sí, porque en un tiempito, en un tiempo, la Virgen prometió a Santa Matilde y a otros santos que quien rezara diariamente tres Avemarías tendría su auxilio durante la vida. Y su especial asistencia a la hora de la muerte, presentándose así a esa persona en su hora final, con un brillo y una belleza tal que él solo verla lo consolaría y le comunicaría la alegría del cielo. Así es. Esto es una bendición, una bienaventuranza, se puede decir, de quienes recen el Santo Rosario. Es una promesa que ella nos hace. A quienes nosotros, quienes hagamos esas tres Avemarías, nos asistirá en la hora de la muerte. Qué belleza, qué belleza. Sí, ¿qué nos diría de esas tres Avemarías? En un principio, para poder tomar en consideración la práctica de las tres Avemarías, no es sustituir al Santo Rosario. El Santo Rosario es una devoción a la Santísima Virgen María, al igual que estas tres Avemarías. No es tampoco un facilismo, es una manera de nosotros tener una comunicación, yo diría corta, pero concisa, práctica y llena de mucho amor y espiritualidad. La Santísima Virgen de nosotros nos podemos entregar en la oración, en la comunicación con ella, en estos tres Avemarías, y podríamos hacerla de la siguiente María, de la siguiente manera. Como una antífona, María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Ahí le estamos pidiendo a la Santísima Virgen María que no nos deje caer en ningún momento de ese pecado. Sí, el pecado de pensar, el pecado de hacer daño a cualquier persona, o de inclusive, si estamos pasando por un momento de necesidad, de no dejar una grieta ahí de dolor que se nos vaya a meter un mal pensamiento de que me siento abandonada por Dios. Porque lo dice María, Madre mía, yo te estoy pidiendo, Madre mía, así como cuando hablamos con nuestro Padre, Dios, le decimos, Padre, ayúdame. Y la manera de comunicarnos también con la Virgen María, la Santísima Trinidad, porque ella también está ahí, ¿verdad? Entonces, María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Y se empieza a hacer una Ave María. Decimos, y la Ave María, no mal Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ya después nosotros hacemos la segunda parte, que es el Santa María. Este, normalito, se hace normal. Y después, como dijo la hermana Eva, al principio de la introducción del programa, es un enamoramiento. Empezamos con un enamoramiento, ya después que tú has hecho esas tres Ave María, que te las sabes hacer, tú los buscas con un sacerdote, con una hermana legionaria, con una hermana que pertenezca a los Sagrados Corazones de Jesús María. Este, ellos también tienen la manera de rezar, las mismas catequistas, los mismos niños, a los mismos niños de la catequía. Si ustedes le preguntan, mire, hijo, o nieto, o sobrino, este, ¿qué le ha dicho la señora a la catequista? ¿Cómo es que hay que hacer los Ave María, las tres Ave María? Y el niño, pues, también se involucraría en esa conversación. Todo es cuestión de pedir ayuda y levantar la mirada al Señor y decir, quiero aprender, quiero estar ahí, quiero entregarme en oración, yo quiero saber de ti, mamita María. Y luego, pues, nos vamos con los misterios, los misterios del Santo Rosario. Luego hay otra parte, en una segunda parte, que dice, dice, la sabiduría que te concedió el Hijo. Y se hace otro Ave María, la sabiduría que te concedió el Hijo. María, madre mía, esa es la introducción del Ave María. María, madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo. Esa es la segunda parte. La primera parte es María, madre mía, la que usted acaba de explicar. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, ¿sí? Esas son las tres, esas son las tres Ave Marías que hacemos al final de este programa con los ojos de María. María, la estamos explicando, ¿sí? El por qué la hacemos y el importante de hacerla, la devoción. La devoción. La devoción a estas tres Ave Marías porque en ellas vamos a recibir un auxilio durante la vida y una especial asistencia en el momento de la muerte. Auxilio durante la vida. Mire que no nos escapamos de que nos pase algo, etcétera. Y nosotros ya al día, en la noche, hayamos hecho las tres Ave Marías, pues tenemos ahí a un ángel porque ella nos envía el ángel a través de esas tres Ave Marías que la hagamos. Vamos a tener el ángel de la guarda ahí, acompañándonos. Y bueno, hablar de los ángeles de la guarda, eso también es otro tema muy especial, ¿no? Sí. Pero lo que quiero dar a entender es que estas tres Ave Marías es importante, importante hacerlas. Y claro, como lo dice mi hermana, no quita el derecho de no hacer el rosario. No, si podemos hacer las tres Ave Marías y durante el día hacemos el rosario, es muy especial. Tendremos allí muchos ángeles que nos van a resguardar durante la vida y en la hora de la muerte. Dice que es una promesa muy especial que nos da. Entonces, la primera es María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Y la segunda nos dice... María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre. La sabiduría. Por la sabiduría que te concedió el Padre. Por, ajá, María, Madre mía, gracias, hermana, por la corrección. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo. Líbranos de caer en pecado. En pecado. Ajá. Fíjese que ahí estamos dándole ese honor, la sabiduría del Hijo. Líbranos, líbranos de caer en pecado. Líbranos, como dice, porque estamos tentados durante el día, caer en cualquier cosa, por cualquier cosa. De una vez caemos, nosotros somos muy débiles de caer. Sí, somos débiles. Y el tercero... El tercero dice, María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Líbranos de caer en pecado. Entonces, esas son las tres Ave María que... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se le llama la Santísima Trinidad. Trinidad. Amén. Exactamente. Amén. Bien, vamos a un segmento musical y ya regresamos con los ojos de María. Nuestra gente nos lleva día a día en sus corazones. Somos Natividad. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bellísima canción, hermana, la que acabamos de escuchar. Bueno, tomaremos el rosario porque estando con María y pidiéndole a ella, ella le pide a su hijo y su hijo no le niega nada a su mamá. No, no le niega nada a su mamá. No. Qué bien. Es una promesa especial, especial que queremos introducirlas en cada uno de sus hogares. Y hoy, hablando de estas prácticas, de las ideas de las tres Ave Marías, es otra promesa que el Señor nos hace. Dice, otra promesa de esta práctica nos las va a decir aquí nuestra hermana. Dice, la Santa Madre, dice, quien la venerase en su relación con la Beatísima Trinidad, experimentaría el poder que le ha comunicado la omnipotencia del Padre como Madre de Dios. Admiraría los ingeniosos medios que le inspiran la sabiduría del Hijo para la salvación de los hombres. Y contemplaría la ardiente caridad encendida en su corazón por el Espíritu Santo. La Santísima Virgen, no solo a través de sus milagros, de sus presentaciones, a estas santas mujeres y santos hombres que se les presentó. Ella nos dejó el rezo de las Ave Marías, pero también el ángel Gabriel fue muy claro cuando se les presentó y le dijo, María llena de gracia. Nosotros tenemos una parte que se llama el Ave María, ¿sí? Cuando nosotros vamos a empezar a hacer el Rosario, tendemos a confundir eso de el Ave María con el Dios te salve, María. Entonces, debemos tener en claro que el Ave María es un saludo a la Santísima Virgen. Y el Dios te salve es como decirle, eres la elegida, fuiste la elegida y la llena de gracia del Señor, del Padre. Entonces, la Virgen María, pues, nos deja eso y por eso que se empiezan, todas las Ave Marías empiezan así. Dios te salve, María. Es un saludo. Es un saludo. Exacto. Un saludo que el ángel le dio a María y es lo que nosotros saludamos. Bueno, muchos de los que no creen en la Virgen dicen que por qué, que le estamos pidiendo es para que María, que el Señor salve a María. No, no. Es un saludo que le hacemos a la Santísima Virgen María. Sí, también. La Virgen María en muchas, en muchas advocaciones, ella siempre ha dicho, todo lo que me piden a través del Ave María, yo lo concederé, ¿verdad? Pero pídanlo con fe. Pídanlo con fe. Hay que tener mucha fe. La fe es un espacio del amor, es un paso al amor. Si tú tienes fe, tienes amor. Y si tienes amor, pues, obviamente tienes fe. Entonces hay que pedirle a la Santísima Virgen con fe, caminar con ella, saber de que estamos teniendo una conversación con nuestra madre y decirle, mamita, aquí estoy yo contigo y rezar, empezar a hacer las, las, las abocaciones a las tres, las tres Ave Marías. Hermana. Amén. Ajá. Teníamos allí la cita también donde el ángel se nos presenta, ¿verdad? Y da el saludo. En Lucas nosotros conseguimos, este, en el capítulo uno, en el versículo del veintiséis en adelante, dice, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Él se le presenta a la Virgen, el ángel Gabriel, y le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella se preguntaba, ¿qué querría decir ese saludo? Bien. Bien, esta es una oración muy compuesta donde el arcángel, ¿verdad? En San Gabriel, saluda a la Virgen. Salve María. De las que también la dijo Santa Isabel. Santa Isabel también. Sí, sí, claro. La nombró también. Después, en el versículo treinta y nueve en adelante, encontramos María visita a Isabel. Porque anteriormente el ángel le anuncia que Isabel está embarazada. Cuando ella tiene aquella conversación con el ángel, me imagino yo, y poniéndonos en el contexto de ese momento, me imagino que la conversación a lo mejor sería muy amplia. Porque Lucas está reflejando la información, pero yo creo que esa información vino de boca de la Santa Madre. Me imagino que él, para poder hacer esos escritos, tuvo que haberle tomado la palabra a la Santa Madre, porque ella fue la que lo vivió. Entonces, nos ponemos en el contexto y ella, pues, tiene una conversación con el ángel. Y él le dice que hay la prima Isabel, ¿verdad? Que estaba casada con Zacarías y va a salir embarazada. Estaba embarazada de seis, de meses. Tenía ya una gestación de seis meses. Entonces, María le dice, ella, después que el ángel se va, me imagino que se quedaría pensando, pero no dudando, porque ella dijo que se haga su voluntad. Yo soy la esclava del Señor. Ella no dudó. Ella no dudó. Ella no dudó. Ella simple estaba, ella se entregó. Ahí se da el fiat de María. Exacto. La cosa más hermosa de ella, el sí de María. Luego, en el versículo 39 del mismo capítulo 1 en Lucas, nosotros encontramos lo que le dijo la prima Isabel. María no se fue a chismear con María Isabel. Ella se fue porque sabía que su prima era una señora ya de edad. Y la estaba necesitando. Y el ángel le dijo que no hay nada imposible para Dios. Esa expresión de que no hay nada imposible para el Señor es para que nosotros también la tomemos cuando estemos haciendo la lectura en la Santa Palabra. que no la apropiemos. Podemos pasar por el momento más difícil de nuestra vida, pero ella nos consuela y el Padre nos fortalece en el consuelo. No hay nada imposible que el Señor no haga. Así es. Entonces ella le dice, Isabel, dice, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Le dice Isabel, ¿Quién soy yo? Imagínate, o sea, siendo una señora ya de edad y María en una niña, se rebajó. Se rebajó tan humilde. Le dijo, ¿Quién soy yo? O me dice, yo no soy nadie para que venga a visitarme. Para que venga a visitarme la madre. Me imagino que María se quedaría. Dios mío. Así es, así es. Aquí tengo también una pequeña pregunta. ¿Qué significa rezar tres Ave Marías? Dice que la devoción de las tres Ave Marías es una oración bella, recitada para honrar los tres dones especiales de María dados por Dios. Su poder, su sabiduría y su misericordia. Imagínate. Miren, qué hermoso esto. Peticiones de su Hijo Jesucristo. Y lo más importante, para ayudarnos a llevar una vida más santa. Mira, ahorita, con lo que acabaste de leer, he aprendido. Poder, sabiduría y misericordia. Tuvo el poder de enfrentarse a todos los designios que el Señor le tenía propuestos y sacar adelante a su hijo. Porque fue madre, lo amamantó. Tuvo la sabiduría de aceptar con benevolencia lo que le vendría. Y misericordia y la justicia. Cuando vio a su hijo allá, en pleno, con los brazos abiertos, ¿verdad? Siendo crucificado. Crucificado. Asesinado. Misericordia. Tuvo misericordia. Misericordia. Porque ella no fue la que dijo, ¿por qué le hacen eso a mi hijo? ¿Por qué? Nada. Ella perdonó todo. Y ahí es donde nosotros debemos ponernos en ese contexto. Ahí, en ella. Hermana. Nosotros un poquito nos miran mal y ya estamos reventando. Uy, pero aquella, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? Porque me mira. O porque esta no me saludó. Uy, sí. Sí. Qué cosa tan horrible que Dios nos perdone. Entonces, mire que hay que tener misericordia. Misericordia. Y son estos tres dones, ¿no? Su poder. Poder. Su sabiduría. Sabiduría. Su misericordia. Misericordia. Qué belleza. Hermosísimo. ¿Por qué se reza el Ave María? ¿Por qué será? El amor hacia María enriquece nuestra fe. Ay. Lo que estábamos hablando, amor y fe. Fe y amor. Hace más profundamente humana. Nos acerca a Dios por un camino de dulzura. ¿Podemos entender esto como dice nuestro hermano? Repita, por favor. Repita. Sí, entiende. Sí, entiende Méndez, dice nuestro querido hermano. A que Dios me lo bendiga. Padre. Sí. Ali, que si nos está escuchando, Dios me bendiga. Entiende Méndez o se lo... Explico Federico. Se lo explico Federico, sí. ¿Por qué rezamos esas tres Ave María? El amor hacia María enriquece nuestra fe. La hace más profundamente humana. Nos acerca a Dios por un camino de dulzura. Nos hace más humanos y nos acerca a Dios por un camino de dulzura. Es un amor filial que, como el niño, sabe confiar en su madre y complacerla con lo que a ella le gusta. El amor filial que, como el niño, sabe confiar en su madre. Si lo hacemos, confiamos nosotros como un niño en su madre y complacerla con lo que a ella más le gusta. El niño sería Jesús. O sea, nosotros, como un niño, nos confiamos a ella porque si hacemos estas Ave María, sí, es un amor filial. Ya, ya. Que como un niño, me hago yo como un niño y sé confiar en mi madre, ¿verdad? Para así complacerla a ella con lo que a ella más le gusta, que es que estemos siempre visitando, comunicándonos con ella. Mandándole flores, rosas. Amén, amén. Así es que estas promesas, porque yo diría son promesas, ideas, que la Santísima Virgen, ¿verdad? Nos regala en la práctica de las tres Ave María. Ahora, ¿qué tal si hacemos el rosario todos los días? Imagínese. Eh, qué bueno. Nos fortalece. Así es. Es un arma. La canción lo dijo. Es un arma. Es un arma que recibiremos porque toda nuestra vida es una lucha espiritual. Sí. Es una lucha espiritual. Entonces, con el rezo del Santo Rosario, o por lo menos estas tres Ave Marías, tendremos bien recitadas. Recibiríamos el auxilio. Con fe. Recibiríamos el auxilio durante la vida y una especial asistencia en el momento de la muerte. Amén. Así es. Amén. Amén. Bien, vamos a ver quién es en esta hora. Ahora, vamos a un segmento musical y antes quiero decirles que mi número de teléfono está a la orden 0414 97 98 951 para que envíe el nombre de su cumpleañero, de su familiar, amigo, hijo, hija. Bien, ya tenemos aquí varios nombres y en este momento vamos a un segmento musical y ya regresamos con los cumpleañeros. La frecuencia de Dios está aquí. 101.7 FM, proclamando la buena nueva. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno, nuevamente estamos aquí con los ojos de María. Sí, queremos dar un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Dice que con el rezo de las tres Ave María, la Virgen ha dicho que le veneramos en su relación con Dios trino y le ayudamos a agradecer a la Santísima Trinidad los privilegios que le han sido otorgados. Poder, sabiduría, misericordia y misericordia. Y misericordia. Ajá. Ya que como se reveló a nuestra Santa Gertrudis, fue que ella le reveló hacer que hiciera diariamente estas tres Ave María. Así como le reveló a ella, pues también que a nosotros el Espíritu Santo nos revele y nos empuje todos los días a hacer estas tres Ave María. Bien, como el tiempo pasa, vamos ya con los cumpleañeros. Hoy queremos saludar y felicitar a todos los cumpleañeros. Muy especial, estuvo de cumpleaños el 14 de abril mi hijo Grevy Contreras Cuberos. Bravo. Que el Señor les siga bendiciendo en salud, salud para seguir adelante. Y también una prima, Rosana Ramírez. A Rosanita. Que el Señor les siga dando esa salud para seguir adelante y sobre todo le aumente su fe, esperanza y caridad. Y también tenemos a nuestro, un hermano. Sí. Nuestra hermana Antonio José Olarte. Sí, ese es el pavoluca de la familia. ¿A quién comúnmente le llaman? Toto. Toto. Bueno, y a nuestra servidora Raquel. Raquel, que es la gasaja del día de hoy. Bien, di mi número de teléfono porque el de aquí, el de aquí no nos llegan los mensajes. Entonces, quise dar mi número de teléfono, pero no me han llegado. Bueno, señora Eva María Barrera, cumpleaños, por favor, Monca Barrera, León, en España. Y María José Contreras Barrera, en Ecuador, cumplió 17 añitos. Que la Virgen ilumine y proteja siempre. Gracias. Saludos, señor César. Mónica Lisbeth Barrera León. Gracias, señora Mónica. Dios le bendiga por su mensaje. Y sí, vamos a colocar los nombres del cumpleaños, de los cumpleaños que nos están acabando de llegar. Mónica, Mónica Barrera, León, sí. Y Eduardo, perdón, y María José, María José Contreras. Bien, gracias. Jesús, tenemos a Jesús Manuel Uceche. Dios le bendiga, que también estuvo de cumpleaños el 4 de abril. Vamos a cantarle también a Jesús Manuel Uceche. Y regalarle estas tres Ave María. A todos esos cumpleaños que en este mes de abril, el Señor les ha dado el regalo de la vida. Felicidades a todos, Dios les bendiga. Bien, ahí tenemos un Happy Birthday para ellos.